Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando a Pelotadora, ya estamos listos, tenemos todo el equipo de trabajo aquí, vamos a arrancar el juego analizando este reportaje. La unidad investigativa de las noticias ha preparado un reportaje sobre lo que está ocurriendo con los federales y ahora marca al municipio de San Juan y a su alcalde. Pero también tenemos declaraciones exclusivas de la presidenta de la legislatura municipal de Trujillo Alto, donde emplaza al alcalde de Trujillo Alto y también tenemos mucha información sobre otros casos de corrupción y también todo lo que está pasando en el PPD, que como les dije, hoy probablemente José Luis Dalmao se puede juzgar su liderato político dentro del partido. Así que venimos con todos esos temas, pero otros que Margarita adelanta. Estatales y federales no le sacan el puño a los alcaldes. Prepárese que están tras otro ejecutivo municipal. ¿Quién será? Además, en medio de conferencia legislativa, cero ataques políticos y personales entre funcionarios electos del Partido Popular o enfrentarán acciones disciplinarias. Eso dijo José Luis Dalmao. Entérese aquí, en Jugando, Pelotadura. Bueno, el estado de situación de hoy se lo vamos a dedicar al Partido Popular porque está, sin duda alguna, atravesando por uno de sus peores momentos en la historia. Quiero recordarles o por lo menos mencionarles, antes de hacer este estado llamé a múltiples personas, a exgobernadores, expresidentes del Partido Popular y básicamente está todo el mundo en un estado catatónico. Nadie sabe cómo se va a resolver esta situación y el disgusto es tan grande que algunos exgobernadores me han dicho que no van a ir a la reunión de la Junta de Gobierno que se avecina el próximo sábado. Pero hoy, ¿qué ha hecho José Luis Dalmao? Ha convocado a la conferencia legislativa. ¿Quién es la conferencia legislativa? Todas las personas electas por el Partido Popular que están en la Asamblea Legislativa, en Cámara y Senado. Y allí, bueno, pues va a continuar la guerra que existe actualmente y públicamente en esa reunión y van a discutirse unos temas que son fundamentales. Mire los temas que tiene Dalmao ante su consideración con sus compañeros de trabajo. Son temas muy, pero que muy complicados que están presentes hoy en la Asamblea Legislativa. Dicho sea de paso, el día que se hace la conferencia legislativa, comienzan las vistas sobre el aborto en el Senado de Puerto Rico, que es el tema que ha provocado todo este debate dentro del Partido Popular y que ha puesto en entredicho el liderato de José Luis Dalmao. El tema del aborto, se va a discutir el tema de la marihuana, se va a discutir el tema de la redistribución electoral. Ese es un tema súper sensitivo y delicado. Me han dicho varios legisladores del Partido Popular que le han quitado unidades electorales muy importantes, que son los que los llevan a ellos al poder, y eso va a generar una controversia tremenda. Ya hablé con Lidia Méndez del área oeste de Puerto Rico, del área sureste de Puerto Rico, y hay una controversia tremenda porque le han añadido unos sectores y le han quitado otros que son baluartes para ella. Y también está el tema del contrato de Luma, que Luis Raúl Torres quiere lograr que el Senado de Puerto Rico se lo apruebe, por lo menos la mayoría parlamentaria, y también el tema del estatus que siempre ha estado presente. ¿Qué ocurre? Aquí hay un dato muy importante. Fíjese, vamos a la próxima gráfica. Si allí se tuviera que votar por algo, por algún planteamiento que traiga José Luis Dalmao, vamos a ver quién tiene los votos. Recuerden que Tatito Hernández tiene 26 votos de mayoría en la Cámara, y 23 de ellos firmaron las enmiendas al reglamento. 23 de ellos fueron con Tatito a entregar las controversiales propuestas del estatuto que le llama el pacto de paz dentro del Partido Popular, y José Luis Dalmao solamente tiene 12 senadores en su delegación. Si hubiera una votación allí, quien tiene los votos aquí es Tatito Hernández. Habría que ver con qué disponibilidad de colaboración va Tatito a un encuentro como este, que dicho sea de paso, voy a presentar este dato ahora, que es el que está aquí. Hoy, el día de la conferencia legislativa, Tatito Hernández acaba de sacar una carta al alcalde de Arecibo, indicándole que está citado para mañana en una vista de la Cámara de Representantes, y es indelegable su participación, y le está diciendo que en esa vista de mañana él tiene que presentar la evidencia de que Narmito Ortiz tiene un terreno allá en Bahía Jogo. Así que esto no termina, la controversia es enorme, y hoy precisamente José Luis Dalmao mandó una especie de comunicado y cartas públicas anunciando un cese y desista de las acusaciones y señalamientos de todo el liderato político, o si no, va a acudir a los tribunales y va a aplicar el reglamento y va a suspender a medio mundo a todos los que están en la guerra dentro del Partido Popular. ¿Qué pasará? Bueno, pues nosotros vamos a transmitir en vivo desde allí y lo vamos a analizar en los próximos minutos. Así que arranquemos a jugar. ¡Pelota dura! Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Vamos a arrancar rápido el juego, casa llena, muchos temas. Aquí está Silmaril Fleming, Margarita Ponte, saludo a las dos. Saludos. Buenas noches, Ferdinand Margarita. Muy buenas noches a todos. Qué bueno. Y de este otro lado está nada más y nada menos que Leo Valdís. ¿Qué tú haces a la olla? Del otro lado, del otro lado. Te fuiste para allá. Y un privilegio estar con mi mentor, mi amigo, Joaco Monserrato. Joaco Monserrato, usted lo presentó. Señor abogado, bienvenido, saludo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Con nosotros también está el periodista de las noticias de Teleonci, que forma parte de la unidad investigativa, Arnaldo Roja. Arnaldo, bienvenido otra vez. Hola, muchas gracias. Buenas noches, paseres míos. Bueno, pero quiero arrancar precisamente con este trabajo investigativo que tú haces. Entonces, vamos a presentar solo a la gente y después venimos y lo analizamos. ¿Qué te parece? Perfecto. Vamos a ver la historia de Arnaldo. Según las fuentes de la unidad investigativa de las noticias, la Agencia Federal de Investigaciones indaga en un supuesto acuerdo al que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, habría llegado con ejecutivos de J.R. Asphalt en 2020, en virtud del cual la empresa realizaría trabajos de repavimentación en calles del Distrito 2 de San Juan, al que Romero representaba entonces en el Senado, a cambio de favorecer a la compañía con contratos del municipio capitalino, si éste prevalecía en la contienda electoral por la alcaldía. ¿Todo bien? Abordado sobre el tema, el alcalde de San Juan rechazó conocer de la pesquisa federal y negó la posibilidad de tal acuerdo con la misma compañía, involucrada en los casos por corrupción contra los exalcaldes Félix Elcano Delgado de Cataño, Luis Arroyo Chiques de Aguas Buenas y Eduardo Cintrón de Guayama. Eso es totalmente falso. Eso es la primera vez que lo escucho de ti. Es inexistente. ¿Primera vez que lo escuchas de mí o de alguien más? No, no, que lo escucho por primera vez algo así. De acuerdo con la información obtenida por la unidad investigativa de las noticias, el FBI investiga si trabajos de repavimentación de calles en el sector de Trastalleres en verano de 2020 fueron parte del supuesto acuerdo. En aquel entonces, Romero resaltó la realización de la obra en un mensaje a través de Twitter y acompañó el tuit con un enlace a un post de Facebook que ya no está disponible, pues fue eliminado. Sin embargo, esta publicación de una vecina de Trastalleres agradecida por la gestión de Romero para arreglar las calles de su vecindario rinde cuentas de la labor realizada. ¿Y por quién? ¿Usted asegura que no hubo ningún convenio con la gente de JR Asfal a cambio de beneficiarlo cuando usted fuera alcalde? Vamos, aquí nadie, ninguna de las compañías que han sido señaladas en temas recientes de estos de corrupción, ninguna de esas compañías ha estado contratada por el municipio de San Junto. ¿Pero usted llegó a algún tipo de acuerdo con ellos antes de que fuera alcalde? Por favor, eso es hasta ofensivo. Claro que no, para nada. Según supo las noticias, Mario Villegas, uno de los dueños de JR Asfal, estaba tan confiado en que recibiría los supuestos contratos prometidos que como parte de una demanda judicial radicada el 26 de agosto de 2021 para disolver la compañía, que ya era investigada por el FBI por los sobornos pagados a políticos a cambio de contratos de gobierno, solicitó al tribunal una orden para que varios municipios, entre ellos San Juan, pagaran a la empresa a través de un intermediario. Pero los contratos con el municipio de San Juan nunca se concretaron. Hemos hecho un análisis completo de todas las carreteras de San Juan. Reconstruir las calles de la ciudad es el proyecto insignia de Romero, cuya administración inició en julio del año pasado el proceso de subasta para otorgar 26 millones de dólares en contratos. Según documentos del propio municipio, obtenidos por la Unidad Investigativa de las Noticias, JR Asfal participó de una reunión pre-subasta, pero después no presentó una propuesta formal al municipio. Para entonces ya era un secreto a voces la investigación a la empresa, que acumuló más de 90 millones de dólares en contratos públicos desde el 2008. Las noticias supo además que el representante del Distrito 1 de San Juan, el nuevo progresista Eddie Charbonnier, ya ha provocado conversaciones con líderes de base ante la posibilidad de que surja la vacante en la alcaldía de San Juan. Charbonnier lo negó al ser abordado al respecto. Es que me sorprende la cuestión de la... Desconozco de investigaciones porque yo sigo las redes y no he visto nada de eso. Yo sigo con el Presidente 1 de San Juan y de hecho hablaré con él porque no había escuchado esa información. Me sorprende. Bueno, ahí está el reportaje de Arnaldo Rojas. Debo destacar antes de hacer el análisis que el alcalde de San Juan ha enviado unas declaraciones escritas que dicen, dice... aquí están, en un comunicado que está... bueno, ahí está ponchado. Dice, rechazo cualquier señalamiento o vinculación por asociación o referencia sin base alguna con cualquier acto de nuestra Administración Municipal que se aleja de rigor legal y reglamentario en el manejo de fondos y propiedad pública. Y por ahí sigue una serie de declaraciones desligándose y negando bajo... que haya algún tipo de acuerdo y destacando que todos los procesos de contrataciones se hacen a través de subastas, se hacen subastas públicas y que las subastas se transmiten por Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Arnaldo, vi al alcalde muy incómodo con tu entrevista. Bueno, le teníamos que dar la oportunidad a que respondiera a estas interrogantes. Era nuestra responsabilidad y lo sigue siendo. Y cabe mencionarse de parte de esta reacción que él tuvo inmediata después de nuestra historia que básicamente él argumenta acá que la compañía J.R. Asphalt no ha gozado de ningún contrato de gobierno en el municipio de San Juan durante su incumbencia y eso está plasmado en nuestra historia como ustedes lo han visto acá. El señalamiento no es que esta compañía esté gozando en este momento de un contrato con el municipio, sino de una supuesta acción de un acuerdo que ellos llegaron cuando él era senador por el Distrito 1 de San Juan y potencial candidato a la alcaldía. Eso es lo que planteamos en nuestra historia. Eso es lo que nuestras fuentes dicen, que están investigando los federales. No una comisión de delitos, sino una intención criminal en el hecho. ¿Cómo lo ve fiscal? ¿Yo fiscal? Sí, usted. No, defensa. Defensa. Sí, pero usted fue fiscal. Sí, fui fiscal, pero un mero reportaje sobre una investigación que supuestamente está realizando el FBI, eso no es suficiente. Denle el beneficio de la duda al alcalde. Si él dice que no hay nada ilegal y todos los contratos que tiene son con empresas que no han sido investigadas. De lo que usted escuchó, ¿hay delito? No hay ningún delito. No hay ningún delito. ¿Tiene la presunción de inocencia en todo momento? La presunción de inocencia, como usted dice, licenciado, obviamente aplica en todo momento, tal como usted dice. En todo momento, hasta el momento final de la decisión. Y le pregunto, quizás lo que surge del reportaje es que quizás pudieran haber habido algún tipo de conversaciones que fueran inapropiadas, quizás, en términos de yo como senadora, pues mira, te digo que si llego, te doy tal cosa. Pero eso, ¿eso es conspiración? No, 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 eso no es conspiración. No es delito. Para que haya una conspiración, tiene que haber un plan delictivo y que dos personas o más se pongan de acuerdo. Y aquí lo que he oído es una investigación en proceso. Sabe Dios si le dan más tiempo a salir a relucir violaciones de ley y el FBI investiga muchas cosas que no se convierten en delito. ¿Cómo lo ves tú, Leo? La mejor defensa que tiene Miguel Romero periodísticamente, mediáticamente y legalmente es precisamente que no se concretó un acuerdo con J.R. Asphal. Muy distinto sería el escenario si hubiese habido un contrato firmado. Pero como él señala en el reportaje que hace Arnaldo Rojas, precisamente el municipio de San Juan no tiene ningún acuerdo contractual con J.R. Asphal. Lo que me hace pensar, sí, Joaco, es que J.R. Asphal quizás, estoy especulando, quizás ha entrado en algún tipo de conversación con las autoridades federales y para congraciarse quizás ha dicho algo que no sea, que es especulativo, que quizás tuvieron una reunión, quizás tuvieron algo por el estilo, pero realmente la mejor defensa, reitero, es que no ha habido un acuerdo concretado para cometer ningún acto delictivo. Y la participación de J.R. Asphal con el FBI también es un rumor. Correcto, es totalmente especulativo. Como buen investigador, pues... Pero ¿cómo que es un rumor? Espérate, te repito a eso porque ya se fue el alcalde de Guayama, se fue el alcalde de Guaynabo, se fue el alcalde de Cataño, el vicealcalde de Trujillo Alto. Pero recuerda que el que sabemos que está cooperando es Óscar Santamaría. Bueno, pero en el caso de alguno de estos municipios de J.R. Asphal, no es... o sea, parece ser que son los dos, o que hay una combinación de ambos ahí. Bueno, podría ser, pero para hacer un reportaje investigativo, lo que él va a seguir es precisamente buscando en dónde encuentra evidencia de verdad y... Licenciado Montenegro, tengo una pregunta. Hay que sanarlo, hay que sanarlo. Bueno, aprovechando esta oportunidad de su experiencia como exfiscal, ciertamente se hace una investigación, pero pregunto, no siempre, aun cuando hayan hallazgos, la persona se convierte en prioridad para las autoridades. Tampoco, tampoco, eso es así. Las investigaciones se desarrollan, cogen su propia vida, y hay cosas que no son creíbles, y hay cosas que son creíbles, entonces tienen que pasar eso por el juicio. Pero aun cuando no sean creíbles, o sean creíbles, mejor dicho, si no son prioridad para las autoridades, no vamos a ver ningún tipo de acción legal en contra del alcalde. Eso es correcto. Sí, María. Esa conversación que supuestamente hubo antes de que el alcalde, que Miguel Romero fuera alcalde, donde supuestamente, pues le dijo, mira, si esto después cuando yo tenga la alcaldía, pues te doy contrato, es algo que nunca se finiquitó, ni nunca ocurrió, pero esa conversación, al final, es cuestión de que lo diga la persona que tuvo la conversación, y que le crean a él, o le crean a ella, o que haya una grabación. Bueno, si hay grabación, ya eso es otro cantar, pero en Puerto Rico, bajo nuestra constitución, y esto es un caso estatal, la grabación no es admisible, no se puede grabar. Eso es federal. Esto es federal. Bueno, si es federal, cualquier grabación, en una investigación, puede presentarse como evidencia. Pero para tu pregunta, sí, sí, María, es evidencia, sí es evidencia, puede ser buena, mala o regular, pero el que alguien, mucha gente se confunde, y piensa que evidencia solamente es, pues, un documento, o un arma de fuego, o algo concreto, ¿verdad? Evidencia es cualquier persona que se siente en la silla de testigos, y diga, esto pasó, esto pasó, puede ser evidencia poco creíble, puede ser evidencia floja, pero es evidencia al fin, y tendría que obviamente ser rebatida con las preguntas que haga en su momento la defensa. Pero para contestar tu pregunta, sí sería evidencia que alguien de J.R. Asfal se siente y diga, esto y esto pasó, por supuesto, que va a enfrentar las preguntas de una... Pero que no tiene que estar grabado para que... No tiene que estar grabado. Pero sí ayudaría si hubiera una tercera persona, que dijera, yo escuché esto, yo escuché que el senador dijo que sí, que cuando llegue a la alcaldía... Mientras más personas hayan escuchado, hubo un acto alegadamente delictivo, o como dice Joaco, si hay una grabación, pues, es mucho más contundente. Claro. De hecho, y cuando regresemos en la pausa, vamos a retomar este tema, pero vámonos a Trujillo Alto, donde se anuncia que el vicealcalde, que fue ya acusado, ¿verdad?, se le ha hecho un ofrecimiento para que se declare culpable, y la presidenta de la legislatura municipal está emplazando a la alcaldía, que de una vez y por todas dé cara. Vamos a hablar de eso, y quiero la opinión de ustedes, no sin antes agradecerle a Arnaldo su tiempo, y su comparecencia aquí que se le agradece. Bueno, voy con Yaelín para adelantar los otros temas. Ferdinand, al volver conocemos todos los detalles de lo que está ocurriendo en la conferencia legislativa del PPD. ¿De qué se trata? Ya mismo te decimos, porque la pava está que arde. Ahora paso contigo, Ferdinand. Aquello está que bota fuego. Bueno, ya se está acabando el mes de abril, y llegó la hora de renovar tu malvete. No lo dejes para último momento. Los expertos de ASC nos recuerdan que renuevas tu malvete a tiempo para evitar inconvenientes y situaciones que lamentar. Renueva tu malvete a tiempo y asegúrate con los expertos en seguro compulsorio escoger los líderes y número uno en seguro compulsorio a renovar tu malvete, escoge ASC. Una corta pausa y regresamos. Otro apagón, la Netsolar, los número uno en servicio al cliente, te soluciona con su completo sistema de energía solar con batería de respaldo, aprobación inmediata, con servicio, garantía total por 25 años y pagos desde 149 dólares mensuales. Llama ahora mismo al 787-493-0700, 493-0700, o accede a PlanetSolar, PR.net. PlanetSolar, vive tu energía. ¡Gracias! 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 ¿A qué se debe el eslogan de solución financiera FG que dice donde tu dinero vale más? ¿Por qué? En los últimos 15 años Margarita, nuestra empresa se ha dedicado a buscar y negociar instrumentos financieros que bien se utilizan en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Estos ofrecen al ciudadano mayores retornos que los instrumentos tradicionales en Puerto Rico. Llama al 787-903-3355, 787-903-3355. Y no lo olvides, solución financiera FG, donde tu dinero vale más. ¿Qué nos trae la asociación Domar? Domar trae una alternativa para esos medianos y pequeños comerciantes. Instalando estas máquinas en sus establecimientos, así pueden generar un dinero extra. Y a la misma vez, también aportan al fisco. ¿Y estas máquinas se elaboran aquí en Puerto Rico? Totalmente, totalmente. Se elaboran aquí en Puerto Rico, todos los componentes se compran aquí. Ferdinand Pérez viste de la esquina famosa, ahora ubicados en el primer nivel de Plaza Las Américas. Después de semanas en silencio y de una ausencia notable para efectos del pueblo, del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz, afloró la posibilidad de que el Ejecutivo se reúna algún día en mayo con los legisladores de su municipio. Pero la presidenta de los asambleístas pidió hablar hoy, conjugando pelotadura. ¿Cuál sería su petición para el alcalde? Que le hable a su pueblo. Primero que nada, que le hable a ese pueblo. No a la Junta, no al secretario del partido, que le hable al pueblo que lo eligió como alcalde. Esa es la gente que lo quiere, lo ama. No olvidemos que este alcalde nos dijo hace pocos meses que estaba tranquilo ante la investigación de los federales en su municipio por contratos con la empresa de recogido de basura, Waste Collection, que provocó de hecho el arresto de su ayudante ejecutivo, Radamés Benítez Cardona, acusado de conspiración, soborno y extorsión. Les comparto la última vez que vi al alcalde. ¿Cuán preocupado está usted? Estoy preocupado. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento por autoridades federales? Ninguna. ¿Ninguno? Ninguna. ¿Usted no ha recibido documento alguno ni visita alguna de un federal? Ninguna. Desde entonces no hemos tenido acceso a su oficina en el sexto piso de la alcaldía, pero tres pisos más abajo... Desde la presidencia de la Asamblea Municipal, ¿debería el alcalde renunciar en este momento y dedicarse entonces a su defensa o a lo que él entienda? Es que no entiendo en este momento si él deba o no deba renunciar porque no tengo ningún documento que lo vincule con ningún acto de corrupción. Bueno, la pregunta obligada a Joaco Monserrate y a Leo Valdich. ¿Por qué un alcalde que estaba operando perfectamente bien y que ganaba por muchos votos de momento se desaparece del panorama después que arrestan a su vicealcalde? ¿Qué está pasando? Vamos a decir la verdad a la gente. Porque tiene derecho a permanecer callado porque todo lo que diga puede ser usado en su contra y porque probablemente recibió asesoría legal de que en este momento tiene que poner por encima de sus intereses políticos y profesionales, sus intereses legales y personales. El problema con el ser político es que tiene dos intereses que compiten, la transparencia que le debes a tu pueblo y el hecho de que tienes unos intereses personales legales que tienes que preservar. De hecho, comparto que él va a trabajar, licenciado. Él va físicamente a trabajar, pero no reciba a nadie. No reciba a nadie. Yo que estuve allí. Bueno, obviamente lo que dice Leo tiene el consejo de su abogado. No es para estar dando conferencias de prensa sobre un asunto tan delicado como ese. Debe estar lo suficientemente preocupado que cerca de él hay fuego, cerca de él hay gente que los van a procesar y la prueba parece que es muy fuerte. Pero debería comparecer por lo menos ante la Asamblea Municipal. Bueno, debería trabajar porque le pagan. Por eso, le estamos pagando. Si no va a trabajar es otra cosa. Y pregunto, ¿sería prudente o no prudente renunciar en este momento? ¿Por qué? No tendría que hacer. ¿Por qué? Bueno, no se ha acusado de nada. Exacto, no ha sido acusado al momento. Cerca de él hay cosas que están muy malas. ¿Le llama usted la atención el hecho de que la fiscalía haya establecido unas negociaciones con el vicealcalde de Trujillo Alto y le haya dado una fecha para que puedan llegar a un acuerdo y cambie sus declaraciones iniciales? ¿Por qué se está riendo? 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 Porque están buscando la cooperación de ese vicealcalde con un solo propósito, ¿verdad? Que si... ¿Tumbar al alcalde? Que le involucre. ¿Al alcalde? ¿Cómo funciona esto? La colaboración está en la medida en que yo puedo colaborar para tumbar a alguien más arriba de mí, ¿correcto? Se supone que lo que le dicen a un cooperador en potencia, le dicen que no están esperando, ¿verdad? No están esperando que tú le fabriques un caso a alguien, no están esperando algo en concreto, sino que... Que diga la verdad, que diga la verdad, independientemente del resultado, de la verdad que él diga. ¿Qué fue lo que pasó? Diga la verdad. Sí, pero eso es en teoría. En la teoría, en la teoría. En teoría, en teoría. Pero lo cierto es que la estrategia un poco ha cambiado, ¿verdad, Leo? Que habíamos hablado de eso, de los federales, por ejemplo, haciendo esos acercamientos. Mira, le extendemos el tiempo a usted para que lo considere de nuevo, si quiere hacer admisión de culpabilidad y quizás colaborar con nosotros. Pero eso no era así antes, ha cambiado. Siempre han dependido mucho de la cooperación, ¿verdad? De los testigos cooperadores. Pero ahora se hace público el llamado. Sí, ciertamente. Y la verdad es que cuando más sólido pueden tener un caso es cuando alguien participó del evento delictivo y está allí en corte diciendo, mira, esto fue lo que pasó, Joaco y yo nos reuníamos, ese era el plan, yo lo vi haciendo esto, yo lo vi haciendo aquello. Y pues alguien que está dentro del meollo del asunto, pues convence más, persuada de más. Está tremendo ese testimonio. Da la impresión que no tiene suficiente prueba la fiscalía para llevar un caso contra el alcalde de Trujillo Alto. No necesariamente, pero sin lugar a dudas, si tiene al vicealcalde declarando contra el alcalde, el caso que tendría se pone mucho más sólido. Ok, un último punto. La semana pasada vimos al negociado de investigaciones especiales, el NIE visitando Caguas y encautándose documentos, haciendo allanamientos. Hoy llegó a Dorado y el alcalde dice que no tiene nada que ver con él, que es unas personas externas que están investigando y por ahí. Pero fue un operativo distinto al de Caguas. Al de Caguas llegaron un montón de guaguas negras. Media docena de guaguas negras que yo estaba allí también. Aquí fue muy poca gente. Creo que era una guagua blanca y otra guagua negra y poca gente allí. ¿Cómo se analiza esta parte? Bueno, lo primero es que, fíjate, le están avisando a la prensa, a los periodistas y a los fotógrafos que va a ocurrir eso. Eso es parte de lo que están aprendiendo de los federales. Pero es el resultado de la investigación lo que van a producir los casos, ¿no me entiendes? Muchas veces el ruido y la fama y la publicidad no logran hacer un caso. Y yendo a ese punto de guaguas, a mí me parece que no es productivo este show que hacen. ¿Por qué? Porque supuestamente ni en Caguas e Indorado, en ambos, fueron los mismos alcaldes los que llamaron para referir el asunto. ¿Qué incentivo va a tener un alcalde que vea una situación irregular en su municipio de decir, llamar a las autoridades y decir, esto está pasando? Si le van a hacer un show mediático en su municipio. Estoy colaborando para que le enclares esto y me metes en un revolucionario. Yo he tenido varios casos, Ferdinand, en que se trabaja esto de forma discreta. Se trabaja de forma discreta llamando a las autoridades. Las autoridades le procuran a uno ciertos documentos y de forma discreta y callada se le provee toda la documentación si es necesario y no hace falta estos shows mediáticos. Bueno, buen punto. Un buen punto. Gracias a los dos. Se los agradezco. Vamos a ver qué pasa en los próximos días porque aquí toda la semana hay algo. Hay movimiento sobre el tema de los federales y los locales. Pero cuando regresemos, señores, nos vamos para allá, para Puerta de Tierra. A ver qué pasa allí. Anda. Tenemos un reportaje en vivo desde allá y vamos a conocer un poco lo que ocurre. Pero Yailin adelanta más sobre este tema. En efecto, Ferdinand, ¿qué está pasando en la conferencia legislativa del PPD? Te contamos luego de la pausa y es que ahí no todos son amigos, señores. Regresamos con eso y más aquí en Jugando Protadura. Hola, soy Débora Martorell y quiero mencionarte los beneficios de ser cliente de Planet Solar. Planet Solar te ofrece seguridad y paz con brigadas de instalación certificadas que te proveerán una instalación limpia, duradera y sin preocupaciones. Todos estos beneficios y más estarán al alcance de tu mano al llamar a Planet Solar al 787-493-0700 o accediendo a planetsolarbr.net. Planet Solar, vive tu energía. KIA. KIA. Sabemos que la gasolina está por las nubes, por eso KIA te trae KIA Livio para tu tanque. Escoge entre modelos de alto rendimiento como Río, Forte, Sol y Celtos y participa para ganar hasta mil dólares en gasolina Puma Energy. Haz un test drive y podrías llevarte un certificado de 100 o 500 dólares en gasolina. Además, se sortearán tres grandes premios de mil dólares en gasolina entre todos los que compren un KIA nuevo. Móntate en el KIA Livio para tu tanque, solo en tus dealers KIA. Somos un pueblo de integridad y valores. Cataño es unión, alegría y talento. Damos el 100% por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra historia. Rumbo a cumplir 100 años de su fundación. Una historia con sabor a ron y azúcar de caña, a humo del tren y al salitre de lanchas. Somos las manos que no se rinden, que lo dan todo. Somos 100% gente buena. Defensores, líderes, empresarios, organizaciones comunitarias, voluntarios. Y tú, desde Barrio Palmas, al centro del pueblo o en cualquier parte del mundo, con mucho orgullo somos 100% Cataño. Conéctate hoy y muestra tu orgullo. ¿Necesitas uniformes para trabajo en empresas o comercios? En Aken los encuentras, somos la autoridad Dikis, en Puerto Rico, para uniformes industriales. Búscanos bajo AkenUniforms.com, con S al final. AkenUniforms.com o al 787-653-5656. Ya puedes hacer tus compras online. Aken, en la carretera 189 hacia Agurabo, antes de ser tropiezas al lado del laboratorio clínico en Caguas. Recuerda, un buen uniforme para tu trabajo, empresa o negocio es importante. Así que, ¡unifórmate con Aken! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, tal y como nos comprometimos, queremos analizar en esta etapa del juego toda esta enorme controversia que hay en el PPD. Como les dije al comienzo del programa, hoy José Luis Dalmau tiene un reto muy grande. Y ya empezó la reunión. Y Yesenia Torres Figueroa está allí reportando es vivo desde las noticias. Ahora con nosotros acá la cogimos prestadita. Yesenia, saludo. Saludos, Ferdinand, para ti y para todos los que sintonizan a esta hora. Como bien señalas, esa reunión comenzó a eso de las seis de la tarde y todavía se lleva a cabo aquí, detrás de estas puertas de la sala Luis Muñoz Marín, aquí en la sede de la colectividad del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra, en San Juan. Se ha escuchado que se ha alzado la voz entre los líderes que se han dado cita aquí, entiéndase representantes y senadores. No se puede discernir qué es lo que están hablando, pero sí se sabe que es una reunión que se ha estado llevando a cabo a altavoz y obviamente por los temas que se han discutido públicamente. Antes de que se diera a cabo o se llevara a cabo esta reunión, se expresaron. La expresión más contundente la hizo el presidente de la Cámara de Representantes contra el presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, con relación a este sesidesista que ha solicitado. ¿Qué dijo, Tatito? Pues que la expresión la debió haber hecho un poco más antes de tiempo, antes de que toda esta situación tomara más color a través de los medios de comunicación. hizo referencia a esta discusión que se da entre el representante que está, pues, ocultando la posibilidad de obtener esta poltrona en el municipio de Guayama y el alcalde de Arecibo. Indicó, pues, que obviamente no esperaba más y pareció entonces restarle méritos a la función del presidente al indicar que solamente llevaba un año al frente de esta colectividad. Y de esta manera en la que se ha estado llevando a cabo esta reunión aquí no se han dado detalles, se ha dejado entrever que va a durar mucho porque cabe destacar que aún no ha culminado y todos los que estaban entrando y hablando antes de participar de esta reunión obviamente, pues, estaban un tanto molestos por toda esta situación que se ha estado dando a través de difusión pública con relación a estos señalamientos que se han dado específicamente contra este legislador de que presuntamente, pues, obtuvo o tuvo algún tipo de propiedad en esta zona protegida en el área de Salinas. Los temas a discutirse, según se dijo fuera, antes de entrar a esta reunión son la redistribución electoral, la reforma laboral y la agenda legislativa. Y cabe destacar, Ferdinand, que se nos ha indicado que tenemos que salir de esta zona, ¿verdad? Porque no se quiere que se escuche lo que se está hablando está aquí el secretario del partido Brevemente, ¿hay algún tipo de temor de que el país no sepa de que hay algún tipo de diferencia dentro o detrás de estas puertas? Porque sí se ha escuchado. Pues mira, en este momento hemos estado discutiendo el asunto de la reforma laboral cómo va el trámite de esa reforma laboral que el gobernador vetó y que ha tenido que venir nuevamente a la Asamblea Legislativa. Ese es el tema hasta este momento. Previo a eso se discutió el asunto de las enmiendas al Código Electoral y vamos a continuar con todos los temas. La reunión va a ser extensa y no tenemos ningún problema en discutir los temas que se discutan aquí con ustedes una vez culminemos pero mientras tanto, pues, estamos atendiendo el asunto acá adentro. Bien, gracias. Pues, Ferdinand, esto es lo que está ocurriendo aquí. Este es el ambiente, todavía sigue álgido y obviamente hay desacuerdos como, pues, reina dentro de los partidos políticos y con todas estas situaciones que se han estado, pues, dando con relación a estas imputaciones que se han estado realizando pero dentro de los miembros del Partido Popular Democrático. Ahora continuamos contigo allá en los estudios. Gracias, Yesenia. Muchas gracias. Muy buen trabajo, te lo agradezco. Bueno, aquí para analizar estos temas está con nosotros el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. José Alfredo, saludo. Saludo, Ferdinand. Qué bueno que estás con nosotros aquí. Y aquí está Gerardo Toñito Cruz, el excomisionado electoral del PPD, que dicho sea de paso, el primero que tiró la bomba aquí fue Toñito cuando sacó la carta aquella, indicando que el partido iba por mal camino. Toñito, ¿cómo está? Buenas noches, Ferdinand, a Sinmarí, a Leo y a José Alfredo. Pues empieza por él, para que le sentone aquí y yo sea el bueno hoy. Fíjate que lo que plantea Yesenia, muy interesantemente, que cuando recoge las expresiones de Tatito Hernández, es que Tatito dice, ahora vas a tirar la carta esa de mandar a callar a todo el mundo, ya estás tarde, ya hay como 10 heridos en el proceso. O sea, realmente reaccionó muy tarde José Luis Dalmao mandando la comunicación que manda hoy de Cés y de Cista. ¿Cómo lo ven ustedes? Vale, Toñito, arranca tú. Peor es nunca, ¿verdad? Así que... Peor es nunca. Peor es nunca. Pero le dio un palo. O sea, y con esa crítica le sigue dando palos al presidente. Claro, esto... Bueno, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo pienso que en esto tengo que coincidir con el presidente de la Cámara, con Tatito Hernández. Yo creo que esto había que hacerlo mucho antes. Pero por fin está ocurriendo. De hecho, esta es la primera de unas reuniones importantes que se va a estar celebrando en el Partido Popular Democrático durante esta semana. Y yo espero que esta sesión dure bastante tiempo. Mientras más tiempo, más controversias se están discutiendo. No tienen que ponerse todos de acuerdo. Pero el espacio para la discusión tenía que abrirse y se está abriendo en esta noche. Así que, por ese lado, son buenas noticias. ¿Qué resulta de ahí? Pues no sé. Eso va a tomar muchísimas horas. Mi recuerdo de las reuniones de Junta de Gobierno y esta es de la conferencia legislativa. Pero la dinámica es la misma. Ahí quiere hablar todo el mundo. Todo el mundo le dan sin límite espacio para hablar y pueden estar pasadas a la medianoche discutiendo los temas. Lo que hemos escuchado hasta ahora son temas de trámites, vamos a decir, regulares de la Asamblea Legislativa. La reforma laboral, la reforma electoral, creo que fue la otra. Y la redistribución electoral. La redistribución electoral. Por eso se va delicado. Son temas. Otros que tú pusiste en pantalla al principio del programa, me parece a mí que no son materia de regla de caucos. Aborto, por ejemplo, marihuana, etc. Eso yo creo que debe dejarse a la libertad de cada cual. El tema de la disciplina del partido, yo creo que el reglamento del Partido Popular dispone para que antes de que culmine el segundo año del cuatrenio se elija presidente. El presidente que ocupa ahora la presidencia, la ocupa, vamos a decir, interinamente hasta que se escoge presidente. Lo importante para el Partido Popular es un proceso abierto donde el que interese presidir el Partido Popular compita para la presidencia del Partido Popular. Es un partido que necesita definir líder. Lo que estamos viendo es un partido que no ha definido a su líder. ¿Y esa búsqueda del líder? Y esa búsqueda es abrir un proceso para escoger presidente. Pero abrirlo ya. Pero ellos quieren eliminar la presidencia. Tatito. Tatito, sí, pero lo que él propone no funciona porque eso de crear un comité de tres que presidan, yo no lo veo viable. Yo creo que pospone lo que el partido... Primero, que administrativamente no es bueno. Y segundo, pospone lo que necesita el partido urgente. Decidir quién es su líder para entonces seguir ese líder. Correcto. Tengo que hacer una pausa obligatoriamente, pero Yailín fue a la calle y le preguntó a los populares. Ahorita vamos a presentarlo, o por lo menos a la gente en la calle. ¿Qué opinan de toda esta controversia que tiene el Partido Popular? La van a ver en unos instantes, pero Yailín nos adelanta más temas. Ferdinand, este tema está que arde, como está precisamente el Partido Popular Democrático y la gente ha opinado de todo. Así que usted no se despegue, que venimos con eso y más, solo aquí en Jugando Pelota Durante. Habla. Otro apagón. Planet Solar, los número uno en servicio al cliente, te soluciona con su completo sistema de energía solar con batería de respaldo. Aprobación inmediata, con servicio, garantía total por 25 años y pagos desde 149 dólares mensuales. Llama ahora mismo al 787-493-0700, 493-0700 o accede a Planet Solar, PR.net. Planet Solar, vive tu energía. ¿Qué nos trae la asociación Domar? Domar trae una alternativa para esos medianos y pequeños comerciantes. Instalando estas máquinas en sus establecimientos, así pueden generar un dinero extra. Y a la misma vez, también aportan al fisco. ¿Y estas máquinas se elaboran aquí en Puerto Rico? Totalmente, totalmente se elaboran aquí en Puerto Rico. Todos los componentes se compran aquí en comercios locales, incluyendo la distribución también de todo lo que es la electrónica, se compra todo local. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Ya escucharon Domar, protegiendo lo de aquí. ¿Necesitas uniformes para trabajo en empresas o comercios? En Aken los encuentras. Somos la autoridad Dikis en Puerto Rico para uniformes industriales. Búscanos bajo AkenUniforms.com. Con S al final, AkenUniforms.com o al 787-653-5656. Ya puedes hacer tus compras online. Aken, en la carretera 189 hacia Agurabo. Antes de ser tropiezas al lado del laboratorio clínico en Caguas. Recuerda, un buen uniforme para tu trabajo, empresa o negocio es importante. Así que uniformate con Aken. Gracias. 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 Bueno, en estos momentos de tanta incertidumbre, Pedro, estábamos teniendo una conversación sobre los diferentes instrumentos financieros que existen, la bolsa de valor, estábamos hablando de las criptomonedas, pero estábamos hablando que necesitamos seguridad, necesitamos tener nuestro dinero seguro. ¿Qué estábamos hablando, Pedro? Oye, nosotros a eso le llamamos un producto que funcione como una caja fuerte. Y nosotros, de cariño y de conocimiento, le hemos puesto ese sobrenombre a la anualidad indexada. Ahora, Antonio, allá afuera en el mercado existen un sinnúmero de anualidades indexadas. Y le hemos escuchado, Pedro, te tengo que ser honesto, he escuchado mucho la anualidad indexada. No, y han cogido un auge sustancial, no tan solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Esto se debe, Antonio, a que cuando se diseña correctamente un contrato de anualidad indexada, como ofrece garantía de principal a prueba de guerra, a prueba de inflación, a prueba de cualquier evento económico que erosione cualquier otra finanza o producto de inversión, pues ha cogido ahora mismo una posición principal dentro de la planificación financiera de todas las personas que buscan garantía. Ahora bien, para que seas exitoso en este tipo de producto, no puede tener ni costo ni tope de rendimiento. Yo te iba a preguntar, Pedro, cuando las personas están buscando esa anualidad indexada, ¿qué tiene que estar pendiente? Porque como hemos dicho, hay muchas personas hablando de esto. Oye, puntos bien importantes para todos ustedes, que no tenga tope de rendimiento. En arroz y habichuela lo que eso quiere decir es que el producto no te limite al momento de ganancia. Hay muchas anualidades indexadas que te permiten llegar hasta un tope. Nosotros en Tu Dinero Seguro no trabajamos anualidades con tope ni con costo. Comunícate con nosotros. Gracias. Gracias. Partido, cualquier partido debe estar unido. Y las cosas se deben, me imagino yo, hablar y estar anónimamente, no públicamente. Claro. Porque ahí siempre cuando se hace públicamente es porque alguien tiene un interés. No voto ni por uno ni por otro. La política ha sido algo que se le está yendo a las manos tanto a los populares como a los PNP, como a todos. O sea, y mientras sigan así, el país sigue bajando. Está destrozado, no, por ningún lado. Ya era hora que se acabara. Si encuentro, que hizo cuántos años, no lograron ni nada estable. Este, deben llegar a consenso sobre las cosas que ellos están en desacuerdo por el bien del partido. Me gusta pelotadura, pero esa pelea de esa gente no me gusta, para nada, para nada. Bueno, ¿cómo ven ustedes? Líderes tan experimentados. Y Leo sé que tiene preguntas y sin marido también, pero una pregunta base. ¿Cómo se resuelve esto? O sea, ¿cómo se resuelve esto, Toñito, que ustedes tienen tantos años de experiencia? Yo sé que no es fácil. De hecho, comenté al comienzo del programa que hablé con dos exgobernadores y probablemente me dijeron que ni van a la reunión de la Junta de Gobierno de tan molesto que están con la controversia. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Abriendo, creando la elección de presidente, que por reglamento tiene que ocurrir antes de que termine el año. He escuchado que está planificado para noviembre y que el pueblo popular, no sé si lo hagan por asamblea, que es lo tradicional o en esta etapa o lo hagan por elección, defina un líder. Y eso le quería preguntar, porque usted lo ha dicho ya dos veces y usted concurrió, decidir quién es el líder, ¿derrotaría o de alguna manera echaría bajo la alfombra el hecho de que el ELA ya no unifica como antes, está golpeado, quizás usted discrepe? ¿Hay una agenda social filosófica? Por supuesto que discrepa. Por eso, pero... El ELA es lo que unifica. El problema es el abandono del ELA, lo que está creando en parte toda esta discordia, pero... Pero el líder, si se escogiera, ¿verdad? Él o la líder, ¿echaría bajo la alfombra los asuntos de estatus, los asuntos de agenda social, filosófica, de justicia social? ¿Me permite? Sí. Sí. Leo, el Partido Popular, como partido tradicional, tiene que mirar lo que está sucediendo en el mundo. Hay un desgaste de los partidos tradicionales. No es un fenómeno de Puerto Rico, es un fenómeno en la democracia, vamos a decir, en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos se da peculiarmente porque no es que le surgen otros partidos, es que dentro de los dos partidos le surgen alas radicales, ¿verdad? Tanto en el demócrata como en el republicano. El republicano ya su ala radical está dominando. En Europa está pasando lo mismo. Acaba de, en Francia, verse un fenómeno donde el Partido Socialista, un partido tradicional, sacó 1.8% de los votos. El Partido Popular tiene que entender esa dinámica. Para mí, tiene que surgir un líder y la respuesta es ver qué hizo el Partido Socialista Obrero Español que hizo el Partido Socialista en Alemania para mantenerse vigente. Tienen que girar al centro, tienen que ubicarse en el centro. Los extremos están ocupados, no pueden ir a bailar allí. Tiene que convertirse en un partido ubicado en el centro del espectro político, definir un líder, y dentro de eso está el ELA. Pero dejémosle estatuar un momento, porque más urgente es coger ese líder. Bueno, cuando regresemos, yo quiero preguntarle ahora a Toñito Cruz sobre la decisión que tomó la Junta Calificadora del Partido Popular Democrático al certificar a aquellos que estaban buscando la elección del Partido Popular en Guayama, la certificación de Kia Rosario. Y de eso quiero que me aclare, porque obviamente quiero una comparación también del caso de ella con el caso de Georgie Navarro aquí en Guaynabo. Bueno, y sobre las controversias con el alcalde de Arecibo, tú eres el abogado del alcalde de Arecibo. Y de uno de los candidatos en Guayama. ¡Qué arraigio! Ahora me tiene que decirle, esto viene cambiante. Tiene, está bien. Hay que darle media para Toñito, hay que emplear su caso ahí. Bueno, pero vamos a la encuesta, claro, este, Yailín. Ferdinand, tenemos nuestra encuesta en la que preguntamos en nuestras redes sociales. ¿Quién considera usted que es el líder del PPT? José Luis Delma, una opción, Rafael Tatito Hernández, Jesús Manuel Ortiz o Carlos Charly Delgado. Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales, como Jugando Pelota Dura. No olvide darnos like y compartir. Y no se vaya lejos que regresamos con esta interesante discusión. Hola, soy Débora Martorell y quiero mencionarte los beneficios de ser cliente de Planet Solar. Planet Solar te ofrece seguridad y paz. Con brigadas de instalación certificadas que te proveerán una instalación limpia, duradera y sin preocupaciones. Todos estos beneficios y más estarán al alcance de tu mano. Al llamar a Planet Solar al 787-493-0700 o accediendo a planetsolarpr.net. Planet Solar, vive tu energía. ¿Qué nos trae la asociación Domar? Domar trae una alternativa para esos medianos y pequeños comerciantes. Entonces, instalando estas máquinas en sus establecimientos, así pueden generar un dinero extra. Y a la misma vez, también aportan al fisco. ¿Y estas máquinas se elaboran aquí en Puerto Rico? Totalmente, totalmente se elaboran aquí en Puerto Rico. Todos los componentes se compran aquí en comercios locales, incluyendo la distribución también de todo lo que sea la electrónica. Se compra todo local. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Y ya escucha a Lundomar, protegiéndolo de aquí. Amigos, para hablarnos un poco sobre Viva Salud. Miren quién me acompaña, Margarita Ponte. Margarita, cuéntame quién es Viva Salud. Así es, perdón. Mira, somos una empresa puertorriqueña que conoce la necesidad de cuidar la salud. Necesidad que enfrentan los patronos, pero también la clase trabajadora. Es por eso que hemos desarrollado una cubierta de salud dirigida a mejorar el bienestar de los trabajadores. Y sabe que con toda la sensibilidad posible, porque está diseñada por manos puertorriqueñas. ¿Y qué ofrece Viva Salud para la gente que nos está viendo, que rápido está muy interesado? Pues mira, Ferdinand, Viva Salud ofrece una excelente cubierta de salud de servicios primarios, pero también especialistas, subespecialistas, centros de emergencias, hospitales y beneficios de medicamentos. Muy bien. ¿A quién va dirigido este programa de Viva Salud? Viva Salud va dirigido a las empresas o patronos, asociaciones bona fides y municipios autónomos. Muy bien. ¿Y cómo la gente puede contactar, llegar inmediatamente a Viva Salud? Extremadamente fácil. Llámen de inmediato, 787-999-9999. Escuchó bien, Viva Salud. Nuestra salud en manos puertorriqueñas. La Margarita es la mejor. Seguimos con más. Somos un pueblo de integridad y valores. Cataño es unión, alegría y talento. Damos el 100% por nuestra familia, por nuestra comunidad, por nuestra historia. Rumbo a cumplir 100 años de su fundación. Una historia con sabor a ron y azúcar de caña, a humo del tren y al salitre de lanchas. Somos las manos que no se rinden, que lo dan todo. Somos 100% gente buena. Defensores, líderes, empresarios, organizaciones comunitarias, voluntarios. Y tú, desde Barrio Palmas, al centro del pueblo o en cualquier parte del mundo, con mucho orgullo somos 100% Cataño. Conéctate hoy y muestra tu orgullo. Ferdinand Pérez viste de la esquina famosa. Ahora ubicados en el primer nivel de Plaza Las Américas. Go Dealers y sus concesionarios en San Juan, Ponce y Mayagüez. Bueno, José Alfredo no ha dejado hablar aquí a Toñito, así que sin margen, cágate tú ahora. Le sorprendió la confirmación de Kía Rosario como candidata del partido, a pesar de que solamente en abril fue que comenzó a vivir oficialmente en Guayama. Bueno, ¿dónde vive ella? No es tan relevante bajo este código municipal, ¿verdad? Que es una ley del 2020. Ante las residencias, sí era importante porque requería un año. La nueva legislación dice, no habla de residencia, porque usted se puede mudar tipo Ricardo Rosselló, después de salir de esto. Este código municipal requiere domicilio electoral un año antes. Y ella hizo la transferencia en este mes de abril. Por lo tanto, no tiene el domicilio electoral. ¿Pero la confirmó el partido? Bueno, yo había escuchado todas estas expresiones que hizo el secretario. De hecho, él estuvo aquí, Ramón Luis, yo creo que era posición correcta. ¿Por qué la comisión? No tengo los detalles, ¿verdad? Mi preocupación ahora es... Esta documentación pasa a la Comisión Estatal de Elecciones porque es un evento, una elección especial auspiciada por la comisión. ¿La puede descalificar la Comisión Estatal de Elecciones? Este es casi el mismo escenario. Estuve aquí cuando se discutió de eso. Cuando es Georgie Navarro. El caso de Georgie Navarro, que vendió una candidatura a Roirín, y el partido no presista le decía, si tú sales de esto no te puedo certificar, precisamente por este mismo argumento. Se había transferido semanas antes. ¿Y cómo la dejan correr? Eso lo tiene que contestar la Comisión Calipita. Y si ella ganara la elección de Guayama, ¿podrían llevar una... impugnarla en el tribunal? Yo pienso que sí. Cualquier persona, de hecho, cualquiera de las comisiones tiene acceso ahora a ese expediente y cualquiera de ellos puede decir, esto, plantearlo en la comisión e inclusive ir al tribunal, ya no cumple con unos requisitos de ley. Usted representa al alcalde de Arecibo y ya el presidente Cameral lo amenaza con llevarlo al tribunal si no comparece mañana. Bueno, ayer el alcalde de Arecibo respondió a un requerimiento de información. Yo vi hace como media hora antes de entrar al programa una nueva citación con unos argumentos distintos. Yo creo que a raíz de lo que se le respondió ayer. ¿Qué hará el alcalde de Arecibo mañana? Pues no sabré decirte. Cuando saque el programa, pues discutiremos eso. Pero ciertamente me preocupa este precedente que por expresiones de carácter político, que se da un medio de comunicación como una emisora de radio aquí, al otro día la persona se ha citado a comparecer a la Asamblea Legislativa a responder por esas expresiones políticas. Completamente de acuerdo contigo. Es como está pasando con el gobernador de Florida y Disney. Y eso está resuelto inclusive por las mujeres. El ejercicio de la libre expresión. Y vean, ¿pero tú le vas a recomendar que vaya a la vista o no? No, lo que yo vaya a recomendar lo quiero hacer primero con él, ¿verdad? No quiero que se esté enterando, debe estar viendo este programa. Y habemos un grupo de personas que discutiremos. Vuelvo y te repito. Por lo que lo están citando mañana, son asuntos distintos de requerimiento que se le hizo el pasado viernes. El pasado viernes hablaba de la emisora de radio y sus expresiones. Hoy se le pide que hable sobre delitos ambientales. Al alcalde de Arecibo. Que yo no sé si él sabe dónde queda esto allá en el barrio de Salinas. Lo más que dijo el alcalde, bueno, yo ni lo voy a repetir porque el alcalde dijo tantas cosas. Pero gracias a los dos, se los agradezco. Vamos a ver qué pasa en la reunión de hoy. Y en los próximos días, la del sábado en la Junta de Gobierno, veremos a ver qué ocurre con la paga. Marten, dice que vas a estar aquí a la hora que termine la reunión, que tú vas a hacer la transmisión. Estaré monitoreándola. Pausamos y regresamos. Otro apagón. Planet Solar, los número uno en servicio al cliente, te soluciona con su completo sistema de energía solar con batería de respaldo. Aprobación inmediata, con servicio, garantía total por 25 años y pagos desde 149 dólares mensuales. Llama ahora mismo al 787-493-0700, 493-0700 o accede a PlanetSolar, PR.net. Planet Solar, vive tu energía. ¿A qué se debe el eslogan de Solución Financiera FG que dice donde tu dinero vale más? ¿Por qué? En los últimos 15 años, Margarita, nuestra empresa se ha dedicado a buscar y negociar instrumentos financieros que bien se utilizan en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Estos ofrecen al ciudadano mayores retornos que los instrumentos tradicionales en Puerto Rico. Llama al 787-903-3355, 787-903-3355. Y no lo olvides, Solución Financiera FG, donde tu dinero vale más. ¿Necesitas uniformes para trabajo en empresas o comercios? En Aiken los encuentras. Somos la autoridad Dikis en Puerto Rico para uniformes industriales. Búscanos bajo AikenUnifonds.com, con S al final. AikenUnifonds.com o al 787-653-5656. Ya puedes hacer tus compras online. Aiken, en la carretera 189 hacia Gurabo, antes de ser tropiezas al lado del laboratorio clínico en Caguas. Recuerda, un buen uniforme para tu trabajo, empresa o negocio es importante. Así que ¡unifórmate con Aiken! Buscas un estudio Prime a un precio accesible. Diez Dieciséis Studio es tu espacio completo para crear el contenido que tanto has soñado. Contamos con estudio para filmación y fotografía, con área de maquillaje y un increíble suite de audio. Conócenos y alquila desde la palma de tu mano en Diez Dieciséis Studio.com. Llama hoy al 787-462-5670. 4-6-2-5-6-7-0. Diez Dieciséis Studio.com. La policía hizo un acto muy interesante. Se graduaron por fin cientos de cadetes de la policía. O sea que ahora de ahí salen directo a la calle a trabajar y a defender a Puerto Rico. 127 para ser exactos. Ustedes saben que hay un déficit de más de mil policías. Esas son buenas noticias. Sí, y antes había gente por montones ofreciéndose, pero lamentablemente ya no se consiguen. Los jóvenes no piensan en la policía. Antes, ¿verdad? Pero mira qué bonito se ve todos estos jóvenes ahí ya a punto de convertirse oficialmente en... Bueno, en ese video ya son oficialmente policías de Puerto Rico y estarán en las calles, en diferentes sectores. Qué falta que nos hacen. Silmaris, gracias. Gracias, Leo. Bueno, un placer. Nos vemos mañana, mis amigos. Que disfruten la noche. Que la pasen bien. Hablaba con el director de energía eléctrica que me decía que ya hay más de 10.000 personas en Puerto Rico que han montado placas solares. Esto vivo para quedarse. En nuestras instalaciones nosotros utilizamos esta marca, bien reconocida, es una pancrack, tiene 25 años de garantía. Y este anclaje, esto que está aquí, que ves aquí, soporta hasta 190 millas por hora en viento duracánado. Esto es lo que coges acá, ¿sabes? Esto sostiene la placa que te la voy a estar mostrando, si no ves por aquí. Es por aquí, mira, esta es la placa que utilizamos. Una de ellas, ¿verdad? Tenemos variedades de marcas. Pero esta, en particular, es de construcción italiana, manufacturada en Italia y es una placa de 400 watts. Esta placa es lo último de los muñecitos y nosotros somos los únicos distribuidores en Puerto Rico. ¿Y esta placa no ha ganado por qué en el plan? Es correcto, señor. ¿Y esto va a querer dar la garantía de cuánto salió un mes? Esta tiene, particularmente, 30 años de garantía en la producción de energía solar. Los que no trabajen con tiempo, ¿verdad? Este, este, para ustedes, tú ir en el sector de la casa, tal vez, los centrales, ¿sabes su tiempo? Este, si lo dejan para muy tarde, podrían tener un problema tremendo, porque cuando ya te pongo la caja, no hayas suficiente equipo. Definitivamente, Ferdinand, si dejamos todo para última hora, como culturalmente nosotros los puertorriqueños hacemos en el sector de gola, que valga la redundancia. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, eventualmente, se acerca la temporada de huracanes y no vamos a tener disponibilidad para ir a tu casa a poder instalar un equipo. Y ese es uno de los problemas esenciales. Así que, la sugerencia es que adquieras el sistema desde ahora, porque ya si vas ganando tiempo, se te instala y ya, para cuando pase la temporada de huracanes, ya lo tienes disponible. Ya estamos ready.